La puerta de salida de la carpa, de la Alcambra Roja, tras la calle, donde ya se ha venido. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Nicolás y hoy vamos a ver Scooter, Rolfo y Scooter. Acá atrás de la caja vemos a Scooter y Rolfo, a Gonzo y Fos, a Kermit y Piggy, que son estos que ves acá, y acá tenemos a Gonzo y Fos. Acá vemos asomándose a Piggy, Fos y a Kermit, acá vemos que dice Rolfo y Scooter, y ahora vamos a cubrir este paquete. Acá vemos los ojos de cada moped. Y ahora vamos a abrir este paquete. Acá vemos un micrófono, que se le quite el micrófono. Acá tenemos el piano de Rolfo. Acá vemos a Beethoven. Y acá vemos una vela. Y acá vemos un clip. O no sé cómo se diga. O no sé cómo se diga. Y acá tenemos, este, no sé cómo se diga, pero este es el micrófono de los servicios, no de este. Megáfono. Megáfono. Acá tenemos un megáfono. Y acá vemos a Gonzo. Que vemos que tiene articulación en los pies. En los brazos. En las muñejas. En las muñejas. En las muñejas. Y en la cabeza. Y en los codos. Pero no tantas en los codos. Pero no tantas en los codos. Y ahora acá tenemos a Scooter que tiene articulación en las piernas. En las rodillas, pero yo no se las puedo mover. En los brazos. En las muñecas. En las muñecas. Y en la cabeza. No queda bien. No doy. Música. Y también vemos que acá atrás. Dice el Muppet show. ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!